Servicio Meteorológico Nacional informa para este martes una temperatura que oscilará entre los 13 y 27 grados centígrados, con una jornada con cielo poco nuboso y una racha de viento en dirección al noreste de 35 kilómetros por hora. Pronóstico por municipios. En San Juan del Río se pronostica jornada con cielo nublado sin posibilidad de lluvia, con temperatura que oscile entre 14 y 29 grados. En Tolimán se espera un día caluroso, con mínima de 15 grados centígrados por la mañana y una máxima de 29 grados por la tarde, con un clima caluroso. Pinal de Amoles. Se espera jornada calurosa, con cielo nublado, sin posibilidad de precipitaciones, pero con una temperatura entre los 18 a los 34 grados centígrados. Clima extendido en la capital. Miércoles. Mínima de 12 y máxima de 27 grados centígrados, con una jornada con cielo despejado y velocidad de viento entre 10 y 15 kilómetros por hora en dirección al este. Para el jueves, se prevé temperatura que oscile entre 14 a 29 grados centígrados, como máxima, con un cielo poco nuboso, pero sin posibilidad de lluvia.